Realmente la escuela está muy contenta porque hemos recibido esta máquina, que en realidad es un compresor de tornillo, una máquina mucho tiempo ya anhelada, siempre relegada fundamentalmente por cuestiones económicas. Y bueno, gracias a gestiones que ha realizado la escuela a través de presentación de un proyecto, que después el señor vicelector va a aclarar al respecto, bueno, hoy podemos decir que contamos con esa máquina, ha llegado hace poquitos días, la tenemos un poquito acá dentro del taller para que sea observada por todo el alumnado, porque se va acercando, se interiorizan, preguntan. Y bueno, realmente va a ocupar un papel importante, ya que vamos a tener que cambiar los viejos compresores que tiene la escuela, que años atrás, distintas empresas de acá de San Carlos, un poco por la parte de cooperadoras, se habían adquirido, ya tienen su vida útil, digamos, completa. Entonces, vimos con buena manera cambiarlos por una unidad de última generación. Estos compresores son los que se están colocando a nivel industrial, tienen buenas particularidades en el sentido de una alta capacidad de producción de aire comprimido, ya que la escuela cuenta con toda una red neumática. Y fundamentalmente, la parte silenciosa, la parte también auditiva, si bien se va a colocar en un sector ajeno a lo que es el taller, va a contribuir en gran medida a que la tarea se haga en buena forma. Esto no lo van a operar los chicos, sino que va a ser una herramienta indispensable para que ellos puedan utilizar la demás maquinaria. Sí, exactamente. Esto se ubica en una casilla, como dije anteriormente, fuera del establecimiento, y después a través de una red de tuberías se va a distribuir por toda la escuela. Este compresor tiene una capacidad de producir dos metros cúbicos por minuto, amplía enormemente a los dos compresores que en este momento cuenta la escuela. Así que, bueno, simplemente ahora en más nos queda tomarnos un tiempo para sacar los que se encuentran ubicados y colocar esta unidad nueva para su funcionamiento. ¿Qué dimensiones tiene la unidad? Bueno, las dimensiones son... O sea, dentro de lo que es la familia de compresores a tornillo, es uno de los más pequeños, digamos. No sé exactamente las medidas, pero tiene que ver también con las dimensiones a donde se va a ir ubicando, que es una casilla especialmente preparada. Y, bueno, las medidas reúnen justamente esas condiciones. Bueno, ¿cómo se logra adquirir esta herramienta tan importante para la institución y el trabajo de los alumnos? Bien, el tema fue hacer un proyecto por medio del INET en la Nación, trabajando duramente durante todo el año, fue el 2013, recaudando presupuestos que teníamos que hacerlo por un reglamento que nos exigía el INET. Proyectando ese proyecto tuvimos la suerte de que fue aprobado y el monto total fue de 110.500, pero lo aprobado fue 94.500. Con ayuda de cooperadora pudimos lograr poder llegar a ese monto, que eran 16.000 pesos, tuvo que poner el cooperador. ¿Este es un artefacto de industria nacional? ¿Es importado? Tiene componentes importados, pero es nacional. La mayoría de los componentes son todos nacionales y tienen algunas cosas importadas, aunque todos los repuestos, si llega a pasar algo, se encuentran acá cerca de la zona, cerca de Rosario. Claro, sí, digo sobre todo por eso y en relación también al costo, porque seguramente ustedes han presupuestado en algún momento del año pasado este elemento y los costos variaron. Sí, sí, sí. Como dije, en su momento eran 94.500 pesos y podíamos comprar uno más grande, era más grande. Tuvimos que bajar, no de calidad, sino de HP y demás cosas que las características técnicas que dijo recién Horacio, bajamos un poco en cantidades como para poder llegar a lograr y que cooperadora no te va a poner tanto dinero. Bien, ¿cómo recepcionaron los alumnos la adquisición de este elemento, ya que está destinado a ellos de alguna manera? Por el momento hasta ahora bien, espero que después lo sepan apreciar más, porque ahora no están en funcionamiento todavía, ¿no es cierto? Pero se van a dar cuenta por el abastecimiento que tiene de caudal el tanque, sí, el tanque en cantidad de minutos, ¿no es cierto? Y después, aparte, eso se compró a futuro porque con el taller nuevo que está por hacerse en calle Leritier, que se está expandiendo hacia allá, eso va a tener una mayor rama de cañerías para poder abastecer más, ¿no es cierto? En este sentido, ustedes también, digamos, en este 2014 y en un futuro no muy lejano, ¿van a tratar de ir, bueno, restituyendo algunos elementos en relación a herramientas de la institución? Sí, sí, sí. La idea es esa, la idea es también sacando por seguridad, un poco de seguridad, las cosas eléctricas y poder suplantarlas por todo neumático para evitar accidentes y demás cosas. son chicos y tenemos que estar previniendo muchas cosas en ese sentido.